Muy buenas chicos, espero que estén muy pero que muy bien, yo soy Sedius by the Siren y bueno, hoy tenemos un nuevo episodio de Lore Play de Resident Evil 1 Remake, campañita de Chris y no solamente eso, hoy tenemos el último episodio de Resident Evil 1 en el canal, tal cual. Hoy nos despedimos de Resident Evil 1, ha sido un viaje bastante largo, han sido dos campañas a final de cuentas, mucho mucho tiempo, mucha dedicación al juego y la verdad es que vale cada maldito segundo. Sin nada más que decir, espero que les guste el video, les recuerdo que estoy en stream de lunes a miércoles de 6 de la tarde a 12 de la medianoche, a excepción del miércoles que estoy empezando a las 4 de la tarde, igual hasta las 12. Les dejo mis redes sociales por aquí por abajo para que me sigan si gustan, tanto Facebook como Twitter, cualquiera de las dos, o las dos por supuesto. Los invito cordialmente a que se unan a mi canal de Discord, el link está por aquí por abajo en la descripción, es completamente gratis, así que gente, si quieren unirse, adelante. Si alguien quiere apoyarme con alguna donación, se los agradecería un montonal para seguir trayendo contenido de calidad para ustedes y seguir mejorando mi stream a final de cuentas. Los links están en el banner de YouTube o en la información de Twitch, vale gente, suscríbanse si no están suscritos y sobre todo, activen esa campanita para que les llegue notificación cuando subo nuevo video. Sin nada más que decir, espero que les guste el video y nos vemos en el siguiente, que por cierto, el siguiente jueves empezamos ya con el replay de Resident Evil 2, así que, muy al pendiente. Vale chicos, recuerden que los adoro, cuídense mucho, un abrazo, bye bye. Y bueno chicos, ya estamos aquí justo donde les dejamos el episodio anterior, yo voy a ser su anfitrión, así que pónganse cómodos y acompáñenme a continuar una vez más con la historia contada a detalle de Resident Evil 1 Remake Historia de Chris. Y no solamente eso, sino que el episodio final. Vamos a continuarle gente, sabemos que ya estamos entrando aquí al laboratorio secreto de Umbrella, y bueno, pues vamos a ir avanzándolo, ya sabemos que el objetivo es llegar a una puerta, una puerta que está sellada por los discos. Uy, muy bien Chris, muy bien, muy bien, muy bien. Si vamos aquí matando poco a poco a los zombies y tal, vamos a esperar a que este wey se suba, porque es más fácil y es más factible volarle la cabeza a este wey cuando esté arriba. Y si no puede ser, pues para eso traigo justamente esto, para quemarlo. Esta zona vamos a pasar muy, muy, muy de continuo, vamos a estar pasando mucho por esta zona, por lo tanto les recomiendo encarecidamente, aquí vamos a tener el segundo disco por cierto. Les recomiendo encarecidamente que si no matan a los zombies, por lo menos, este, los quemen, ¿vale? Al cabo que aquí, pues al final, aquí pueden rellenar el frasquito de queroseno, en esa zona. Y bueno, no estamos para nada, para nada mal, ¿eh? Vamos a rellenarlo de nuevo, y vamos a continuar así tal cual. Voy a intentar hacer esta zona muy, muy rápido, para poder conseguir que este sea el último episodio, porque la verdad es que va a ser complicado. Es una zona, que quieras o no, es lo suficientemente larga para hacerlo en un video. Pero bueno, tal vez se quede un video en plan 50 minutos, como siempre. Y lo lograremos, lo lograremos. Que ya quiero pasar la verdad a Resident Evil 2. Este, y bueno, pues, cuidado que hay un zombie. Eso es, Chris. Si les vuelas la cabeza, pues mejor, porque nos viene muy, pero que muy bien eso. No nos gastamos queroseno. Hostia, pero, pero mátalo, Chris. ¿No le di? Fuck it, no. Bueno, aquí gastamos también esto. Ya que lo tenemos. Y bueno, nos estamos quedando con muy poquita munición. La verdad es que estoy algo preocupado, ocho balas nada más. Bueno. Es lo que hay. Creo que por aquí había un puñal. Puede ser, sí. Muy bien. Esperamos encontrar balas de pistola. No nos interesa. A ver, tenemos muchísimas balas de pistola si llegamos a necesitarla. Pero obviamente no sería lo ideal. Y bueno, ya sabemos que esta zona, pues, es el laboratorio secreto de Umbrella. No tiene mucho más. Es decir, es una zona, esto digamos que es la tela marinela, ahora sí, la parte más importante de, esto no lo voy a leer porque ya lo leímos con Jill. Básicamente nos cuentan el experimento que estaban haciendo con los cabezas rojas. Y recuerdan que básicamente cuando mataron a un zombie normal, un día se dieron cuenta que el virus estaba mutando dentro de él. Y que eventualmente se transformaban en lo que conocemos ahora como los Crimson Head o los cabezas rojas. Que se volvían más agresivos, empezaban a desarrollar garras, colmillos, etc. Y digamos que empezaron a partir de eso, a partir de ese descubrimiento, empezaron a experimentar con estos seres, con estos cabezas rojas. Y como les dije en su día, el primer enfrentamiento o el enfrentamiento donde nos encontramos a ese cabeza roja en el pozo de las máscaras. Este, que les decía que ese era el primer cabeza roja, ese es el primero que descubrieron y ese es el primero con el que experimentaron. Y poco a poco, ese factor de agresividad, ese factor de garras, ese factor de colmillos, poco a poco lo veríamos más adelante desarrollado. O veríamos el producto terminado de Umbrella, a raíz de ese experimento que les menciono. Como los, nada más y nada menos que los leakers, tal cual, que vamos a ver sobre todo en Resident Evil 2. Bueno, a ver, aquí vamos a entrar directamente a todo. Recuerden que el login es este John y el password es Ada. Ada, tal cual, vale, accedemos. Vamos a tener dos estos, uno va a necesitar una contraseña, la contraseña es Cell, así, tal cual. Ya el pozo de las radiografías no lo voy a explicar porque realmente es muy tardado, que es el que nos da el, el, la contraseña esta, la Cell. Pero bueno, en el, en el, en la campañita de Jill sí que la explico muy a detalle, aunque pongo, pongo la contraseña de una, pero bueno, de todas maneras lo, lo explicamos, vale. Bueno, pues ya estaría todo abierto, perfectísimo. Más que nada para ahorrar tiempo, gente, más que nada para ahorrar tiempo. Aquí hay una granadita. Me gustaría tener unas cuantas balas de escopeta, la verdad. Que me las dieran. Pero bueno. Parece que no va a, no va a haber por aquí, así que vamos a continuar. Bueno. Pues ya tenemos las dos puertitas abiertas, perfectísimo. Vamos a continuar por esta zona. Y después vamos a ir por aquí. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, sobre todo en la zona de arriba. Que, gracias a la contraseña, creo que esta es la contraseña que ocupa el Cell. Pero bueno, ya podemos acceder a esta puerta de aquí, creo. Pero bueno, antes de acceder a ella voy a, voy a guardar unas cuantas cositas en el inventario, me parece. ¿Cómo vamos de queroseno? Un queroseno. Bueno, voy a hacer esto. Vamos a rellenarlo. Por si más adelante lo llegamos a necesitar y vamos rápidamente a la zona de segura. Para, para guardar unas cuantas cosas, porque realmente... Vamos a necesitar los dos discos, sobre todo. Lo que no sé si llevarme... Lo que no sé si llevarme... Aquí está el otro disco. Lo que no sé si llevarme alguna cura. Creo que no, vale. Creo que no la voy a necesitar de momento. Y en la zona de aquí de afuera hay muchas, muchas plantitas verdes. Entonces también... También es cierto que no... No es tan tan necesario. Pero sí que el CD lo necesitamos. Bueno. Entonces ahora... Vamos a entrar a esta zona. Esta es la zona que abrimos con la contraseña. La de Cell. Tal cual. Vamos a tener aquí esto, así que... De lujo. Vamos a tener el tercer disco. Aquí atrás. Y voy a abrir esta... Esta... La clave. Que si mal no recuerdo era 8462. Sí, ¿no? ¿Me ha dado? Perfecto. Aquí estamos ahorrando mucho tiempo. Esto también lo consigues en un puzzle. Un puzzle donde tienes que poner una película aquí. Y en el código de barras del final. Como podrán ver aquí está todo el tema de las armas biorgánicas. Cerbero. Neptuno. Los Hunters. El Tyrant. Aquí tenemos a Wesker y Birkin en medio también. Birkin es el de lentes. Y básicamente para conseguir la contraseña. Tenemos que traer una película. Poner la película aquí que hace todo esto infrarrojo. Y ese código que vieron al final nos va a revelar. Híjole, no tengo espacio, eh. Me acabo de dar cuenta que no tengo espacio. No puedo llevar más objetos. Pues nada, voy a usar esto, gente. Sí, total. La llave la vamos a necesitar más que la... Esta. Aquí vamos a poder poner la película de Kenneth. Que creo que no la traigo. ¿No la agarré o qué coño? Si la había agarrado, ¿no? Según yo la había agarrado, pero bueno. Pero bueno, si no la agarré tampoco importa mucho, gente. Les explico básicamente lo que se ve en la película. Con Jill sí que la pusimos tranquilamente. Y básicamente en la película se ve como Kenneth, ese primer personaje que encontramos en... Al principio de la mansión. Se ve como... Como es asesinado por el primer zombie. Y les mencionaba y les platicaba en su día un poquito de la historia de Kenneth. Y como es que ese hombre o ese personaje era realmente un químico de laboratorio 100%. Sin ningún tipo de experiencia laboral en armas, ¿no? Obviamente recibió cierto entrenamiento de armas. Pero tampoco es que... Vamos, no era bueno con el manejo de las armas. Y eso terminó al final cobrándole factura porque no pudo defenderse de ese zombie, ¿no? Ese zombie tranquilo. Ese primer zombie. Les mencionaba como pequeña... Como pequeña detalle, ¿no? Que Kenneth fue asesinado por el primer zombie de toda la saga. Es decir, obviamente no cronológicamente hablando. Porque cronológicamente hablando, sobre todo si jugamos Resident Evil 0. Pues el primer zombie lo encontraríamos en Resident Evil 0, ¿no? Pero... Sí que es cierto que ese zombie... El zombie de... Espérate... ¿Por qué no tiré la llave? ¿Por qué no tiré la llave? Este... Ese zombie les mencionaba que... Debió haber tirado la llave, ¿no? Ese zombie les mencionaba que no... No cronológicamente no era... No era el primer zombie porque en Resident Evil 0 tenemos zombies. Pero... Pero... Sí que es cierto que... Hablando desde que salió el primer juego y todo eso. Y la mítica escena esa de... No lo tiré, ¿por qué? ¿Por qué no la tiré, man? Qué raro. Le debía haber puesto que no, tal vez. O no sé. Porque aquí debería tirar la llave. Pero bueno. Este... Ese zombie, pues, es el primero de toda la saga. Realmente. El primero que nos mostró Capcom en... En el primer Resident Evil que salió. ¿Vale? Esto es lo que... A lo que me refería. Gente, voy a hacer un pequeñín corte. Bueno, no. Vamos a continuarlo así. No sé si vaya a necesitar, sinceramente, el... El tema de esto. Pero bueno. Aquí está... Vamos a... Les voy a enseñar dónde es el... El puzzle de las... De las radiografías. No lo vamos a hacer, como les digo. Más que nada porque... Pues ya les puse la contraseña que es él. Pero... Básicamente lo que tienen que hacer es... Agarrar esta radiografía. Ponerla aquí. ¿Vale? Con el resto. Esta también hacer lo mismo. Van a quedar cuatro radiografías aquí. Cerramos el... Perdón. Apagamos la luz. ¿Vale? Y... Y cuando nos acercamos aquí a examinar. ¿Vale? Se nos va... En cada radiografía se nos va... Se nos va... A pintar, por así decirlo. O se nos va a resaltar una parte... Un órgano del cuerpo. Y nosotros simplemente tenemos que agarrar la primera letra de cada uno de esos cuerpos. Creo que, si mal no recuerdo, es... El primero es colon. El segundo es el esófago. El tercero pueden ser los pulmones. Y el último, el hígado. ¿Vale? Que en inglés, básicamente es... Colon. Esófagus. Lungs. Y liver. Que la primera letra, pues es básicamente... Sel. ¿No? Tenemos por aquí la nota del científico. Que ya sabíamos que este personaje... Sí que... Sí que era algo importante cuando les hablaba con Jill. Sobre todo porque es un personaje que era el encargado o era el que iba a ser el sucesor directo de William Birkin. En caso de que a William Birkin algo le pasara. ¿No? Que ya sabemos que William Birkin es el... Es el... Es el científico en jefe actualmente. Y esa carta de ese científico, pues como les digo, ese científico era el encargado de suceder al propio William Birkin. Y lo interesante de ese personaje, más que el tema de Birkin, es que ese personaje tenía una relación con nada más y nada menos que Ada Wong. Que a Ada Wong la conoceremos en Resident Evil 2. Y que... Y que bueno... A Ada Wong la conoceremos en Resident Evil 2. Ya verán que es un personaje bastante interesante. Pero bueno... Realmente la historia de Ada Wong no la vamos a ver ahorita. O sea... Que... Aquí está el primer disco, creo. Que hay que ponerlo. Si mal no recuerdo. Así es. Y Ada Wong, pues ya sabemos. Llegó un momento en donde ella estaba trabajando. Estaba trabajando realmente para Umbrella. Pero realmente estaba encubierta y tal. Y bueno... Eso ya lo veremos. Este es un fax simplemente de la situación del virus T. Como empezó a brotar aquí el virus T en esta... En el laboratorio. Básicamente. No lo voy a leer porque es exactamente lo mismo que con Jill. Y esta gente, esta de aquí, es la película que les mencionaba. Que si lo pones en la zona de arriba, te va a dar... Te va a dar la contraseña. ¿Vale? Esta película grabada la pones en el proyector de... De la zona de arriba. Se va a poner todo como infrarrojo o algo así. Por decirlo de alguna manera. Y... Y ya estaría. Aquí tenemos balitas de Magnum. Y aquí sí que sí, gente. Voy a hacer un pequeño corte. ¿Vale? Para regresar a lo que viene siendo la zona segura. Dejar sobre todo la llave y dejar... La recarga de Magnum. Y también el recipiente. Agarrar las balas de escopeta que me dejé ahí arriba. Y estar completamente listos. ¿Vale, chicos? Entonces voy a hacer un pequeño corte y ya regreso. Vale, chicos. Ya estamos aquí. Vamos a continuarle. Vamos a ver. Vamos a venir por la zona de... Si mal no recuerdo ya tendríamos que entrar aquí. Aquí nos vamos a tener o vamos a tener el primer encontronazo con... Con las quimeras. Ya les estuve explicando un poquito qué eran, ¿no? Cómo funcionaban. Es básicamente un experimento de una combinación entre una mosca, ADN humano y el virus T, ¿no? Y lo más importante que les mencionaba o les llegaba a mencionar sobre las quimeras en específico... Era que tenían la capacidad de, hasta cierto punto, correr o más bien treparse por las paredes y por los techos, obviamente. Y esto les decía que era muy importante porque... Digamos que, por un lado, la investigación de los Crimson Head que anteriormente les mencionaba y la investigación exhaustiva de este ser, que lo vamos a ver ahora, aquí está. La combinación de esas dos investigaciones. Digamos que el Crimson Head fue una versión relajada, hasta cierto punto de lo que vendría siendo el Iker más adelante. Sin embargo, este animal, o este mitad animal, mitad humano, porque realmente tiene, como podrán ver, tiene algunas cositas humanas de por medio. Realmente este animal como arma biológica no era útil porque, a final de cuentas, sí era un arma biológica bastante rápida. Tenía la capacidad de subirse por las paredes, por los techos y tal. Pero, lo que tenía de mal, era que no obedecía a órdenes, como la mayoría de armas biológicas que empezó a crear este Umbrella. Entonces, ¿qué sucedió? Que, sin embargo, a Umbrella le pareció una gran idea el hecho de que tuvieran la capacidad de subirse por diferentes... Pues, por los techos, por las paredes, por todo. Le pareció, pues, algo muy bueno, algo que debería llevar un arma biorgánica. Y eso lo explotarían y, eventualmente, sí, lo utilizarían en los Lickers. Y es por eso que, cuando nosotros lleguemos, sobre todo, al tema de los Lickers y tal, nos daremos cuenta que los Lickers tienen también la capacidad de subirse por el techos, de subirse por las paredes. Justamente a raíz de esto. Justamente a raíz de las quimeras. Porque las quimeras sí pusieron, digamos, que la base, hasta cierto punto, en los Lickers para, eventualmente, que los Lickers pudieran o tuvieran la capacidad de hacer eso. Entonces, ya me dirán ustedes si es importante o no es importante el tema de las quimeras cuando se trata de los Lickers. Porque sí que es cierto que es un aspecto, aunque parezca que no a priori, y que solamente parezca como otro, como el típico, este... El típico, pues, experimento fallido, otro de los experimentos fallidos de Umbrella. Al final de cuentas, Umbrella, de alguna manera, logró que esto no fuera tan fallido, ¿no? Implementando esa parte buena que tenían las quimeras después en los Lickers. Que, bueno, de los Lickers ya hablaremos muy largo y tendido cuando lleguemos a ellos en Resident Evil 2, ¿vale? No, no, no nos adelantemos porque los Lickers son muy importantes y es muy importante que los estemos viendo sobre todo cuando hablemos de ellos, básicamente. Bueno, aquí vamos a ir matando más quimeras. Tranquilamente, que nos sobran las balas ya. De dos balazos se mueren, así que, muy bien. Vamos muy bien. Perfecto. Y ahora lo que tendríamos que recoger sería esto de acá. Advertencia, el combustible puede explotar si se agita. De momento esto está vacío, ¿vale? Ya cuando lo llenemos de combustible, entonces vamos a tener que ir con cuidadito porque si nos movemos muy rápido puede llegar a explotar, es muy volátil. Pero bueno, de momento no nos preocupamos porque está vacío. Esto está... Vale, vamos a ir a llenarlo ahora. Para dejar esta zona también ya lista. Y bueno, vamos bastante rápido, como les digo, porque bueno, todas estas historias, de nuevo, como suelo decir en los videos estos de Loreplay de Chris Redfield, les recomiendo encarecidamente, sobre todo a la gente que venga por primera vez, tanto que se suscriban a mi canal. Se los agradecería un montón porque se viene mucho contenido de Racing Evil. Y por otro lado también les recomiendo encarecidamente que se vean la campaña o el Loreplay de Jill Valentine, ¿vale? Porque ahí todas las historias, cada una, que estamos viendo aquí muy, muy rápidamente con Chris. Con Jill sí que las cuento muy a detalle. Lo que pasa es que ahorita con Chris, para no hacerlo tan tedioso y no pasármela diciendo lo mismo, pues he preferido optar por... Espera, ¿no era esta la puerta? Siempre me confundo con esta puerta. He optado por hacerlo un poco más flexible, por hacerlo un poco más rápido y solamente detenerme, solamente detenerme en las zonas que son cambiantes, ¿no? Que son diferentes a las de Jill, a la historia de Jill. Pero las zonas que son las mismas, pues doy un pequeño resumen. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es rellenar aquí lo que viene siendo la cápsula vacía. Ponemos la cápsula en su sitio. Y ahora sí que sí nos vamos a tener que mover muy, muy, muy despacito. Porque ahora sí como tenemos esto, pues ahora simplemente hay que caminar, gente. No podemos correr hasta que la pongamos. Y bueno, va a ser una zona un poquito despacito, despacito. De todas maneras, la zona a la que tenemos que ir no está tan lejos. Entonces, don't worry. De hecho, tenemos que ir a la misma zona donde cogimos la cápsula vacía. Entonces, no pasa absolutamente nada, gente, con que caminemos un poquito. Es una mecánica que se implementó. La verdad es que sí que es cierto que puede llegar a tornarse un poco tediosa. Porque tener que estar caminando ahí todo lento, pues se puede volver un poco cansado. Pero tengan en cuenta que esta va a ser la única ocasión en donde vamos a tener que hacer esto. Entonces, interesante cuanto menos es la mecánica. Interesante es. Y creo que ya después no hay un Resident Evil en donde se haya vuelto a implementar este tipo de mecánicas. Entonces, bueno, se agradece al final la novedad. Como les digo, aquí ya llegamos a donde la tenemos que poner. Tampoco es un viaje tan largo. Sinceramente creo que Capone lo hizo bien. Porque si hubiera sido un viaje más largo, la gente sí se hubiera quejado o algo. Pero bueno, al ser un viajecito tan tan pequeño. Tampoco pasa nada. Vamos a poner esto aquí. Como que no hace falta. Bueno, lo ponemos. Y ahora sí ya podemos correr tranquilamente. En teoría aquí nos deberían de salir más quimeras. Pero bueno, las quimeras de momento. Vamos a intentar ignorarlas lo más que podamos. Vamos a poner ya el último disco. Aunque bueno, realmente podríamos matar alguna. ¿Sabes? Porque al final ya estamos llegando a la parte final. Ya esta puerta es literalmente el final del juego. Entonces, y la escopeta es que tampoco la vamos a utilizar mucho. Aunque ya les digo, hay que recordar también. Que con Chris yo no llevo, por lo menos yo. No llevo, no llevo lo que viene siendo la, la pistola de autodefensa. No tenemos ese balazo fuerte, por así decirlo. Más que nada porque... ¿La computadora? Ah, ok. Pero esta del otro lado. No llevo la pistola de autodefensa más que nada porque la usamos contra la planta. Entonces, pues nada más para tenerlo en cuenta, ¿sabes? Vamos a usar esto. Cuidado. Cuídate. No me deja pasar. No me deja pasar. No quitan mucha vida, se los digo ya. De hecho, ni siquiera me ha puesto en amarillo y me ha dado dos golpes. La verdad es que son enemigos bastante, bastante... Por un lado sencillos de esquivar. Lo que pasa es que se me ha agarrado... Me ha agarrado desprevenido. Si se dan cuenta, en el diseño del personaje, ahí sobre todo cuando di la vuelta, tienen el cerebro expuesto. Igual que los leakers, se puede notar la clara influencia de estas criaturitas del señor. En los leakers también tienen el cerebro expuesto. Sin embargo, en los leakers, el tema del cerebro expuesto es porque se les fue cayendo la fiesta. Van desarrollando un poco... O sea, conforme va mutando el virus, van desarrollando los músculos y empiezan a ser mucho más mamados, literalmente. Y llega un punto en donde se les cae la piel de tan desarrollados que están y de tan mutados que están. Porque tengan en cuenta que tuvieron que haber muerto antes y revivido o muerto antes. Varias veces, ¿sabes? Entonces, si se dan cuenta con los Crimson Head. Cuando los Crimson Head renacen como Crimson Head. Son más fáciles de matar. O sea, sí son más rápidos, más violentos, hacen más daño, lo que tú quieras. Pero también es cierto que los matas más rápido. Y eso es porque son más débiles directamente en ese aspecto. Porque ya... Pues ya... Ya han mutado demasiadas veces. Su cuerpo ya es más débil, tal cual. Vamos a ir moviendo esto. Y nos estamos acercando ya, gente. Vamos bastante bien de tiempo. Entonces ya este va a ser el último tramo de... Del juego, tal cual. Vamos a notar aquí las mayores diferencias y las diferencias más importantes. Sobre todo al final. Porque este es el final canon, como les decía. Lo que vimos con Jill. Sí que hasta cierto punto es un final. Pero bueno, no es el canónico. Y ahora, si recuerdan, cuando veníamos con Jill a esta zona. Chris estaba encarcelado aquí. Y nos encontramos con él. Y bueno, le decimos que vamos a ir por la llave. Y que la llave, al final de cuentas, está con Wesker y tal. Pues aquí va a pasar justamente lo contrario. Jill Valentine va a estar... Lo curioso aquí es que realmente es raro que Chris ya sepa que Wesker es el traidor. No puedo abrirlo. Espera, vuelvo. Realmente no hay nada que haya leído o así que diga... Hombre, esto ya me asegura que Wesker es el traidor. Pero bueno. Pero bueno. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Solamente que al contrario. En el caso de Chris tenemos que salvar a Jill. En el caso de Jill tenemos que salvar a Chris. Y bueno, nos tocaría ya ir a enfrentarnos con el señorito Wesker, básicamente. Obviamente aquí no vamos a tener a Barry. Y por eso les digo que el final va a ser completamente diferente. Vamos a ir a prepararnos ya, gente. Ya nos toca agarrar la magnum. Pocioncitas. Plantas. Curaciones en general. Creo que me ha dejado... A ver, ahorita. Déjenme pensar. Creo que es mejor ir a la otra. Antes que ir a esta. Aunque ya estaba aquí bien cerquita, ¿no? Pero como ya vamos para aquel lado. Quizá. Quizá es mejor venir a la otra zona de guardado. Que es la que está acá. Vamos a ver. Si me ha guardado es esta. Vamos a equiparnos ya con la magnum. Me voy a... No sé si me voy a llevar la escopeta también. Porque a lo mejor sí que me terminan faltando balas y tal. Pero bueno. Tenemos muchas balas de magnum. También se los digo. Entonces vamos a cambiar esto por la revólver. Vamos a ponernos todas las balas de magnum que tenemos. Como les digo, son bastantes. Tengo muchas balas de magnum. Miren, 18. Y creo que aquí tengo 12 más. O sea, estás hablando de 30 balas de magnum, chaval. Son muchísimas balas. Vamos a ponernos unas cuantas curas. Tengo también bastantes, me parece. Vamos a ponernos dos, de momento. No quiero llevarme tres porque no quiero llenar tampoco el inventario. Nos va a hacer falta el espacio. Y a lo mejor ni siquiera nos pega, quién sabe. Entonces vamos a llevar así dos de momento. Y vamos allá, gente. Vamos a iniciar el final de este Resident Evil 1 versión Chris Redfield. Recuerden, como les he estado mencionando a lo largo de la saga. Bueno, a lo largo de la serie. Y ahorita, este, este es el final canon, ¿vale? Este es realmente lo que sucede, lo que sucede o lo que vemos con Jill Valentine. No es canónico. Rebequita. Te vi en el jardín. Finalmente me acercé. Bueno, estoy feliz de que estés bien. No más seguimiento. Solo siga conmigo, chaval. Esa es mi plan, señor. Es en plan, bueno, al final, ahora sí te voy a proteger. O sea, de puta. Qué hijo de puta el Chris, chaval. De que ya vivimos todo lo de la mansión. Ahora sí te protejo. Bueno. Aquí vamos a ir con Rebequita. Obviamente como no tenemos a Barry. No, es con Barry. Y ahora fíjense mucho y tengan mucho... Pongan mucha atención a lo que va a suceder con Wesker. A diferencia de lo que vimos con Jill, por supuesto. Así que mucha, mucha atención a partir de ahora, gente. Que esto sí que es lo más importante y lo que más cambia con respecto a Jill. Ojo con esto. Yo creo que estás un poco confundido. Yo siempre he estado con Umbrella. Y Stars eran Umbrellas. No, más, mi pequeños. Piggis. El virus de Tyrania se lejó, poluidando todo este lugar. Y, afortunadamente, Tengo que despedir a mis hermosos miembros de Stars. ¡Has matado con tus propias manos malas! ¡Era hijo de puta! ¡No! Oh, sí, querido. Justo así. ¡No te muevas! ¡Tú! No creo que quieras morir aún así. Tengo algo de interés a ti. ¡No! ¡No! The ultimate life form. Tyrant. Ha 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 ha. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. Efectivamente Esto es lo canón Y ahora nos tocaría Pelear con el bueno del Tyrant Jefe semifinal Digamos porque Porque realmente Como podrán ver No es para nada complicado Vamos a volver a pelear contra el Don't worry Pero bueno, gente Lo que acabamos de ver A ver, tenemos la Magnum Guardamos la Magnum justamente para este momento Esto lo decía también con Jill Cuando lo matamos muy rápido Gente, realmente si es una pelea complicada Sobre todo si no traes la Magnum Porque es un espacio muy reducido y tal Pero al traer la Magnum Lo destruimos, gente Bueno, a ver ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando De todo lo que acaba de suceder Número uno Esto sí que pasaba con Jill También O con el final de Jill Era que básicamente Yo les mencionaba Que Wesker realmente No estaba trabajando para Umbrella De hecho Wesker también O sea, sí En un principio Trabajó para Umbrella Estuvo todo el tiempo Trabajando para Umbrella Sí Pero llega un momento En donde Wesker Por una razón Que lamentablemente Vamos a ver hasta Resident Evil 5 Llega un momento En donde Wesker Quiere separarse de Umbrella Y quiere ir por libre Tal cual Quiere vender Sus propias armas biorgánicas Y quiere ser independiente Independiente de Umbrella Es por eso Que cuando Chris le pregunta ¿Cuánto tiempo llevas Aceptando sobornos? Obviamente refiriéndose a Umbrella Wesker Wesker contesta No sé a qué te refieres Porque realmente Ustedes fueron mis marionetas No de Umbrella Sí, Umbrella quería joderse A los Stars Umbrella Digamos que tenía ese plan De probar las armas biorgánicas Con los Stars Sin embargo Si recuerdan aquella nota Donde Umbrella Le daba instrucciones Justamente a Wesker Le decía a Wesker Que tenía que desechar El Tyrant Y ahí es la clave Porque es donde Wesker Dice ¿Sabes qué? Yo voy por libre Yo voy a seguir desarrollando El Tyrant Hay que tener en cuenta Que Wesker También es un científico No solamente es un soldado Entonces Eso por un lado Hay que tener muy Muy presente eso Que Wesker va por libre No está trabajando Para Umbrella Y por eso Para él Fuimos nosotros Sus marionetas No marionetas de Umbrella ¿Ok? Dicho esto Dicho esto Lo siguiente Canónicamente Como les digo Si recuerdan Cuando jugamos Con Jill Valentine En el final Que sacamos Wesker muere A manos de Barry Barry le da un disparo A Wesker Desde la distancia Y termina asesinándolo Y al final Lo encontraríamos aquí Tirado A manos de Barry ¿No? Bueno En el final canónico Que es este De Chris Redfield Y realmente El final canónico Tal cual Porque también Se puede sacar con Jill Pero yo no lo saqué Porque quería que vieran El otro también Wesker muere A manos de su propia creación Wesker muere A manos de De Del Tyrant Porque está sin terminar Todavía ¿Cuál era el problema De este Tyrant? Además de lo obvio Lo obvio es que Que pues Que pues Digamos que no tiene No tiene ningún tipo De defensa Si bien tiene el corazón Completamente Expuesto Su punto débil Lo tiene completamente Expuesto Por eso el Tyrant Este no es No es una buena Arma bioorgánica Sin embargo Obviamente aquí Claramente se puede ver Como a pesar de todo Seguía teniendo Esta arma bioorgánica Ese Ese problema Que siempre Ha acechado Muchísimo a Umbrella Que es el hecho De que su arma bioorgánica No le haga caso Que no acepte órdenes Tal cual Entonces aquí El Tyrant No reconoce a Wesker Como su creador Ni como nada Y lo termina matando Lo termina asesinando Ya veremos Que pasa con Wesker Más adelante Porque ahorita Su cuerpo va a desaparecer Pero bueno Eso es lo que quería Que vieran Por un lado El tema de Los cambios Que se reciben En el final Con respecto A lo de Jill Valentine Que es muy Pero que muy importante Y que vean Obviamente El final canónico Que es este Que acabamos de ver Vale No se preocupen Rebeca sigue viva Ahorita Hablaremos Con ella Este es el diario De Birkin Este si lo voy a leer Gente Datos recogidos De las muestras El descubrimiento Sobre todo Esto que lo Quiero que lo tengan Muy en cuenta Esta nota Que voy a leer ahora Porque es una nota De William Birkin Y esto nos va a dar Digamos que Los primeros pasos O nos va a dar Eh Las puertas abiertas A lo que va a ser Resident Evil 2 Que va a girar mucho Alrededor del virus G Ya el virus mutado Aquí todavía Estamos viendo Al Tyrant Que vendría siendo Pues todavía Virus T Tal cual Pero A partir de Resident Evil 2 Ya vamos a empezar A ver sobre todo El virus G Que nació Pues ya saben A partir del Isatrevor Vamos allá Eh Datos recogidos De las muestras El descubrimiento Del virus G Se remonta A 21 años Antes de la primera Inyección del virus Zepa O sea 21 años después De que se lo Inyectaron Al Isatrevor Imagínense cuánto Tiempo habrá pasado Y cuántos años Tendrá Birkin También por supuesto El parásito Prototipo Que es este El Isatrevor Que hicimos traer Desde un laboratorio En Francia Fue inyectado En el espécimen De nuestro elegido Bueno más bien A ver Hay que tener en cuenta Que Umbrella Se separa En dos sedes Vale Se separa En la sede Americana Que es lo que vamos A encontrar aquí Y también está La sede europea Esto lo platicaba Sobre todo Con Jill Al principio Que tengan en cuenta Que siempre digamos Que la sede De Estados Unidos O la sede americana Va a estar Combatiendo Con quien hace La mejor arma Bioorgánica Con la sede europea Por lo tanto El nacimiento Del Tyrant Vale El Tyrant Como arma Bioorgánica Perfecta De las Américas Sería La respuesta Directa A Lo que vendría Siendo en Europa El proyecto Nemesis Vale Europa estaba Desarrollando El proyecto Nemesis Aquí se estaba Desarrollando El proyecto Tal cual Entonces Digamos que El parásito Prototipo Se refiere A que cuando Birkin Descubrió Más bien No cuando Birkin Descubrió Sino que si recuerdan A Lisa Trevor Se le inyectó Una variante Del virus T Y a Y a Y a Y a Jessica Trevor Se le inyectó Otra variante Bueno Esas variantes Las dos Venían Del laboratorio En Francia O sea Del laboratorio Europeo Vale Y aquí nos dice Fue inyectado En el espécimen Demuestra elegido Es decir Lisa Trevor Tal cual El espécimen No rechazó El parásito Ni mostró Ninguna reacción Negativa El que no hubiera Ningún tipo de reacción Pasó a ser Un misterio Sin resolver Pero creo Haber dado En el clavo El parásito Prototipo Se estuvo incubando En el cuerpo Del espécimen Durante 21 años Ojo 21 años No tuvo ningún Cambio Lisa Trevor Hasta después De 21 años Entonces ya empezó A mutar Ya empezó A crearse El virus G Tras ese periodo De incubación Se produjo Una mutación Repentina Aunque evolución Sería la forma Más apropiada De De escribirlo Este hecho Me abrió Otras perspectivas En la investigación Tras algunas Modificaciones Y ensayos Conseguí la fórmula Para crear Un virus G Que superaba Con creces Al efecto Del T Es decir William Birkin Aquí es donde Empezó A crear A crear El virus G A partir De Lisa Trevor Este descubrimiento Podrá cambiar radicalmente La historia De las armas biológicas Y lo cambiará Amigo Birkin Lo cambiará Tú créeme Créeme Que lo va a cambiar Y muy exponencialmente No puedo esperar A ver la cara De fastidio De Alexia Cuando le anuncie Los resultados De mi investigación Por desgracia Tendré que esperar Unos años más Hasta que verifique Del todo Mis hallazgos William Birkin Alexia digamos Que es la La científico jefe De De la zona europea Vale Simplemente William Birkin Es el científico jefe De la zona de las américas Y Alexia Alexia Ashford Por cierto Hija de De Ashford Del fundador Si De ese Ashford Este Que la vamos a ver Sobre todo en Code Verónica Pero Como les digo Aquí se puede mostrar bien Ese Ese Digamos Que Pelea constante Entre Entre Las oficinas O los laboratorios De Umbrella De América Contra los laboratorios De Europa Y Alexia En ese entonces Pues estaba desarrollando Como les digo El 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 proyecto Nemesis Vale gente Este Pero bueno Aquí ya estamos viendo Sobre todo Pues Pues eso Bueno Vamos a agarrar la nota Y a final de cuentas Bueno Vamos a ver Lo de Lo de Lo de Esta señorita Como les digo Está viva Don Warry Y ahorita Les menciono Lo que les iba a decir Rebeca Chris Es una buena cosa Estas vestidas Estas vestidas Estas vestidas No hay nada Para nosotros Para hacer Aquí Vamos a ir Ok Vale Les decía que A final de cuentas Esa rivalidad Que iban a tener Siempre Los de Los de Umbrella De De las Américas Y los de Umbrella De Europa Y esto también Ya lo he dicho Mucho Pues les venía Bastante bien Porque Si lo piensan De alguna manera Esta competición Constante A Umbrella Le vendría De lujo Básicamente Porque Porque realmente Pues Cada vez Nunca iban a dejar De generar Digamos Armas Biorgánicas Buenas Si se dan cuenta O sea Al final Siempre el arma Biorgánica Va a ser mejor Que el anterior Porque Porque siempre Digamos que América quería Voy a ponerlo Con un ejemplo Imagínense Que América Saca un arma Biorgánica Y es la mejor Arma biorgánica Del mercado Y luego Dice Europa Hostia Pues sacó Sacó La mejor Arma biorgánica Nosotros vamos A hacer una mejor Y hacen una mejor Y luego América Dice hostia Pues sacaron otra vez Un arma biorgánica Mejor Voy a hacer una mejor Y así Hasta el fin del mundo ¿Sabes? Entonces Pues Umbrella Sacaba un pedazo De arma Cada rato Toma Toma putazo Lo que nada Ya lo ha activado Obviamente Esto no puede ser Un Resident Evil Si al final No explota La puta mansión O el recinto O el laboratorio O lo que sea Vamos a saltarnos No nos hace falta Pelear Lo que queremos Aquí principalmente Es ir a rescatar A Jill Todavía nos falta Un poquito Hay gente Todavía no Esto todavía no se acaba Se va a acabar Hasta que Hasta que matemos Por última vez Al Tyrant Tenemos una pelea En el En el helipuerto Todavía El sistema de destrucción Ha sido activado Todo el personal Debe ser activado En el helipuerto Perfecto Abremos la cerradura Salvamos a Jill Jill Compañero Disculpa que te esperaba Sabía que te vayas Vamos a salir De aquí Vamos por aquí Y ahora el reencuentro El típico reencuentro De Chris Bueno ya llevamos a Jill Y ahora se reencuentra Con Con la señorita Rebeca Todos salimos Victoriosos Pero Al final Pues ya saben Lo que se ven Tampoco hay ningún Spoiler a día de hoy Lo que se ven Que va a pasar ahora Al creernos Salvados Voy a reacomodar Un poquito Mi inventario Ya que estoy aquí Como vamos Hombre La escopeta Me la voy a quitar Creo Creo yo Es que también Bueno No lo sé Es que No creo que me falten Balas La verdad Y me sirve El espacio Para más adelante Así que Voy a Voy a Voy a hacer esto Voy a guardar Ya que estamos Eso sí Porque Porque no quiero Porque no quiero Perder en la última Batalla Sinceramente Y ya estaría Gente Ya nos prepararíamos Ahora sí Para el combate Final Al final Que ya está Que ya está quedando Sin combustible El pobre hombre Y aquí vamos Contra Delog Básicamente Pero bueno Vamos bien Quería el espacio Para esto Esto hay que agarrarlo Si o si Que es el fusible Lo ponemos por aquí No sé por qué Esto lo decía también Con Jill Pero no sé por qué Pusieron el fusible Al lado de la puerta La verdad No me lo explico Muy bien Pero bueno Vámonos Muy bien Aquí nos van a guardar Un poquito las espaldas Lo mismo que hacía Chris En su momento Si recuerdan Cuando Cuando veníamos con Jill Lo hacía Chris Con 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 Barry ¿Se acuerdan? Pues lo mismo Jugamos las bengalas Rápidamente Las ponemos por aquí Y se viene la pelea Gente Mientras esperamos Vamos a Barry Juntitos Jill ya Se la llevó Un poco la verga ¿No? Pero Pero me entiende ¿No? Hostia Y la Esta también Tiene la pinta De que se la va a llevar La chingada ¡Ey! Perrín Palazo en la nalga Que la deje Cuidado Que puede hacer Unas acometidas Bastante Potentes Hostia Pues eso Pues eso No me lo esperaba ¿Dónde está? Cuidado Tenemos que aquí Aguantar Más que otra cosa Creo que no es De bajarle vida Realmente Hostia Uh Me ha dado un buen Un buen Un buen Bueno No sé cuánto Quite de vida Pero por si acaso Me ha dejado un cuidado Rojo de un golpe Venga Let's go Que hay que esquivarlo Muy 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 No Pero Chris No te pongas ahí A recargar Hijo de puta Aquí Aquí donde te vean Le bajamos suficiente vida Nos van a tirar Lo que vendría siendo El lanzagranadas Puede ser El lanzagranadas Hostia Me ha vuelto Me ha Me ha mirado El 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 tirante No está muy feliz Pero bueno Hay que tirarle esto Ya con esto Terminaríamos Con el final boss Termina Ah no Todavía no Yo moría de un golpe Pero bueno Me parece que muere de dos Con esto Explotaría En millones de pedazos El tirante Y podremos Ser felices Con lo que vendría siendo El final De este Resident Evil 1 Y por fin gente Ya en el canal Subimos las dos campañas La verdad es que fue un Un este Un viaje bastante largo ¿No? Porque subir dos campañas Pues quieras o no Se tarda su tiempo Pero bueno Bastante satisfactorio también Y con esta Hermosa escena De la mansión Explotando al final Y con Jill durmiendo En el hombro de Chris Nos despedimos para siempre En este canal Por lo menos De Resident Evil 1 Gente Y le damos obviamente Pie A lo que vendría siendo Resident Evil 2 Aquí lo que tienen que tener en cuenta Gente Antes de Antes de pasar a lo que viene siendo Resident Evil 2 Les voy a hacer un pequeño resumen De que es lo que Lo que tienen que tener en cuenta Para poder entender Lo que vamos a ver ya En Resident Evil 2 Porque ya toca Tienen que tener en cuenta Cuatro cositas Número uno ¿Quién es William Birkin? Porque William Birkin Va a ser muy Pero que muy importante Y esto se los digo Porque me pasó en stream Cuando lo estaba jugando Que mucha gente No recordaba Quién era William Birkin O lo que sea Bueno Después de esta serie Después de la Resident Evil 0 Tienen que tener ya Muy muy en cuenta Quién es William Birkin Y cómo es que descubrió El virus G Que eso es lo más importante Número dos Este ¿Qué es el virus G? ¿Cómo nació el virus G? También A base de Lisa Trevor Y los experimentos Que se estuvieron haciendo A raíz de eso Y cómo nació tal cual Número tres ¿Qué pasa Con estos dos protagonistas? Eso realmente es el número tres Y el número cuatro Cuando dejan la mansión Tanto Chris como Jill Van a ir a terminar En Raccoon City ¿Vale? No van a ir juntos Van a ir por separado Y esto lo digo Porque va a ser muy importante Sobre todo cuando veamos Resident Evil 3 Con Jill Valentine Y Resident Evil 2 Con Claire Redfield Que es la hermana de Chris Porque Es muy pero que muy importante Que entendamos Que Chris Se va a ir por un lado A Raccoon City A decirle Al 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 Qaeda Y a Y al jefe de policía Irons Que es el jefe de policía De la policía de Raccoon Tal cual Y de los stars Por ende Todo lo que pasó Por Todo lo que pasó Aquí en la mansión ¿Vale? Por otro lado Digamos que Que la señorita Jill Valentine Va a quedar un poco Traumatizada Y eso lo vamos a ver En el Resident Evil 3 Pero Simplemente Lo que tienen que tener En cuenta Y también Lo que pasa con Chris Y lo que hace Chris Y lo que termina Digamos que Lo que va a hacer Chris Dependiendo De Ay ¿Cómo decirlo? Lo que va a hacer Chris Este Partiendo de lo que pase Cuando él regrese a Raccoon Lo vamos a ver también En Resident Evil 2 ¿Vale? Pero Lo que tienen que tener en cuenta Como les digo Es Lo que va a hacer cada personaje Por un lado Rebeca ya no se sabe nada de ella Se los digo ya Este Chris Redfield Va a regresar A Raccoon City Con el objetivo De contar todo lo que pasó aquí Y Jill Valentine También va a ir a Raccoon City Pero va a ir por separado de Chris No van a ir juntos ¿Vale gente? Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Todo este viaje Toda esta campaña Que hemos subido Y Pues nada El siguiente El siguiente jueves Ya empezaremos Con la campañita de Bueno con el Lore Play Ahora sí De Resident Evil 2 Así que Los veo El jueves chicos No olviden suscribirse Si no están suscritos Espero que les haya gustado Cuídense mucho Les mando un abrazo Los adoro Bye bye